En el momento de morir, escribiré un poema, bruscamente, con una sola palabra, modesta, te lo regalaré a ti. Y una lágrima, una lágrima copiosa, mojará la suavidad del papel. Será inédito, único, el último, seguramente el mejor, pero ¿tendrá premio? Tal vez el de la eternidad que espero. Música de Josep Mesegué Mi nombre es Eduard Miró y Saladrigas, soy director del Colegio Miró de Barcelona, pero además, como después hice filología catalana, siempre me ha interesado el tema de la literatura y me dedico a escribir poesía, a publicar libros y, sobre todo, me gusta mucho recitar, hacer de rapsoda, intentar poner el alma en los poemas, en los versos, en las palabras, y poderlos transmitir a la gente, que se emocione, que se le ponga la piel de gallina. La poesía yo creo que es intentar buscar las palabras adecuadas, con un buen ritmo, no necesariamente para mí la rima, pero sí un buen ritmo, una buena musicalidad, darle vida, saberlas transmitir. Como decía un amigo mío el otro día, poeta también, decía, que a mí me gustaba hacer la profundidad de la sencillez. Los profesores tienen que acostumbrarse, los tutores, a leerles a los alumnos, pero a leerles bien, que sean un modelo, los maestros, para estos alumnos, a la hora de después, imitar bien la lectura. Porque he visto durante muchos años que nuestros alumnos, cuando tienen que salir a recitar, les tiembla el papel, corren mucho para recitar, no pronuncian bien las palabras, no se paran en las comas y en los puntos, su dicción es muy floja. La creatividad es vida, es realmente lo que nos hace vivir con ilusión cada día. Tenemos que cambiar, tenemos que descubrir, tenemos que investigar. Esto es la creatividad. Poder hacer cosas diferentes, si no sería muy aburrido, y sobre todo para nuestros alumnos, siempre hicieramos lo mismo. Ahora entén, el poeta, quins tant el descés, tan dolç, mirant-te, com aquest sol viu i trist, que se m'esmunt, se m'esmunt entre els dits. La vida, la vida se m'en va, com la llum tènue, que em mimba, i m'acompassa en el darrer haver. I jo, jo, recordant-te, només en la mirada, desafiant, lenta i allargassada, sense fi. Quina darrera mirada, la dels dos rostres, el sol a la bosta i el teu somriure. És la mort més dolça, un rabal divín, morir d'amor, a tabarte focament.